¿Quién será a esta hora? Es Joseph ¿Dónde estás? Papito, por favor, Dios amé, me quieren matar ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿De qué hablas? Marta, habla al 911 Un hombre entró a mi casa, estoy escondido en el baño, tengo mucho miedo, por favor Hazlo rápido, diles que un hombre entró a casa de Joseph Tranquila hija, estamos llamando a la policía, ¿qué tienes a la mano para defenderte? Nada, quito la luz y no puedo ver nada ¿No tienes cómo salir de ahí? Es que no sé dónde esté Corre hacia la entrada sin detenerte No, hija, no digas eso Tú córrese a la puerta, la policía no tardará ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Por favor, ayúdenos, señorita Un hombre entró a la casa de mi hija Por favor, ayúdenos, señorita Mi hija está encerrada en el baño Nadie me entró Y la vamos a ayudar ¿Cuál es el nombre de la víctima? Jocelyn Hernández La comunicaré al área correspondiente para que la atiendan, permítame Mi hija tiene a un hombre en su casa, por favor, ayúdenos No, no, déjame, no me toques No, déjala, suéltala, cabrón No, por favor Suéltala No Suéltala, por favor Suéltala, idiota Suéltala 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 Suéltala, por favor Suéltala